Cosas de maquillaje, algo de cosmética, una prenda de ropa y algo de complementos es lo que os quiero enseñar hoy en este haul que lo llaman cuando es así variado, haul random Hola muy buenas chicas, bienvenidas al canal un día más Gracias por estar ahí y gracias por clicar y acceder a ver este vídeo Es un vídeo, un haul random, lo definimos así porque hay bastantes cositas Empiezo con lo primero que voy sacando y ya está y os voy a enseñar el agua mistelar en aceite que ha sacado Garnier Todas las cosas que os voy a enseñar son productos que yo ya he utilizado, he usado y ya tengo más o menos una opinión, unas primeras impresiones sobre esos productos Sobre este producto que deciros que es una maravilla, que si os gusta ya el agua mistelar, el del tapón rosa normal de Garnier este os va a gustar más Si os gustan los desmaquillantes en aceite Yo amo los desmaquillantes en aceite y este me está flipando el doble No es graso, se aclara bastante bien Lo bueno que tiene es que elimina el maquillaje de waterproof tanto de labios como de ojos, obviamente Tampoco te notas luego la piel reseca Funciona que es una maravilla este producto Un poco lo casa Garnier Y bueno, me imagino que esto ya lo conoceréis muchos porque ha sido último también de los últimos productos novedosos que tiene la casa Es el Hidrabón Es una crema muy hidratante para pieles deshidratadas o que tienden a deshidratarse, en mi caso no Pero antes de que se me produzca deshidratación prefiero hidratarla Mi crema hidratante, la de Embryolisse, tiene bastante hidratación pero esta contiene mucha agua que es lo que va a hacer que todas aquellas que tengáis la piel que a veces os sale escamas va bien que os apliquéis este tipo de cremas ricas en agua Aquí pone que es para por la mañana y que hidrata durante 24 horas Yo estos tipos de cremas generalmente los suelo utilizar por la noche para que hagan su efecto y que hidraten mejor y al día siguiente te encuentras con la piel un poquito más elástica Os voy a enseñar como es Es un botecito así He utilizado dos veces y la primera me eché una cantidad un poquito más generosa y dije ¿Por qué? Madre mía, hunde muchísimo Y la casa que os presento ahora a continuación es la de L'Oreal Este es un primer que es para fijar el maquillaje y a la vez alisa la piel tapa poros Bueno, estas cositas me gustan muchísimo aunque tengo la piel seca Ahora más bien la piel la tengo mixta tirando a seca Se me ha cambiado bastante y creo que ya a mejor teniendo la mixta tirando a seca yo ya estoy muy contenta Total, ¿qué sirve? Sí que deja sí que la lisa En cuanto a brillos A ver, por aquí por la zona T al tenerla ahora yo mixta sí que me empezaban a salir brillos pero con esto pues lo poquito que me salía por aquí a mí me los mantiene a raya No sé si en pieles realmente realmente grasas mantendrá a raya pues los brillos No lo sé Imagino que sí porque es para todo tipo de piel este producto y que me ha gustado mucho El otro producto que os quiero enseñar es este de fijador de maquillaje de L'Oreal de también de la gama esta de infalible Es un spray que viene en dos líquidos unos más claritos y otros más blancos y viene con la bolita ¿Lo oís? Bueno, pues tú lo tienes que agitar para que se mezclen los dos líquidos entonces te pulverizas el spray en la cara y te fija el maquillaje sí que fija el maquillaje y lo bueno que tiene este fijador es que luego no me siento que la piel me la deja seca así como tuve el de pie René y me notaba luego la cara que me la dejaba como cara cartón de seco que me la dejaba este de L'Oreal no me lo deja me gusta muchísimo fija el maquillaje sigo manteniendo la elasticidad en la piel y no me lo reseca para nada El último producto que tengo de maquillaje que me compré fue una nueva base de maquillaje de la casa Clinique es una casa que me gusta mucho yo recuerdo que mi primera base de maquillaje que tuve fue de Clinique aunque antiguamente no teníamos tantas marcas de cosmética las cosas como son pero sí que me acuerdo que mi primera marca de base de maquillaje fue la casa Clinique me gustaba muchísimo y hoy por hoy también me sigue gustando probé en un paquetito de estos de muestra esta esta que es aparte de base de maquillaje es corrector viene el aplicador así que parece un lip gloss los labiales parecen viene así el dosificador el bote es de cristal cosa que a mí personalmente me gusta porque creo que todo lo que está en el vidrio en cristal se mantiene muchísimo mejor el aplicador está bien y me he dado cuenta que cuando no llegue totalmente a rebañarlo con esto puedo quitar el tapón que hay aquí y reuntar mejor cosa que me parece bastante bien es una base de maquillaje la llevo ahora puesta la compré porque la muestra me flipó y me sigue flipando me la estoy poniendo últimamente todos los días que si desbanca a mi querida Double Wear de Stilauder pues están así así las dos que queréis que os diga o sea que imaginar lo bueno que para mí está resultando esta base de maquillaje es cobertura media alta y y es alucinante o sea es bastante cremosa se con poquita cantidad te cubre un montón y si que cubre bien las imperfecciones otro producto que me compré y que estoy completamente enamorada y que ya creo que no voy a poder vivir sin miedo hasta que a lo mejor no encuentre otro es este el fotoprotector de la casa Isdin son 50 plus yo estaba utilizando uno de Lancome y no me terminaba mucho de de gustar no 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 me gustaba era bastante espeso muy denso a la hora de extenderlo por el rostro a veces que es que ni siquiera me lo ponía porque no me gustaba como quedaba luego las bases de maquillaje cosa que fatal porque hay que llevar siempre ya fotoprotector además yo en mi caso porque tiendo a lo mejor que me salgan manchitas ya visteis que fui a que me quitaran por las algunas pero tengo alguna que me ha vuelto a salir otra vez cosas que pasan ya a la edad esto es porque de joven una no se ponía protector solar quería estar más negra que el tizón y pasa lo que pasa así que por favor poneros fotoprotector porque el día de mañana vuestra piel os lo va a agradecer de verdad os lo digo bueno después de esta recomendación es un producto que me he enamorado de él estoy completamente loca me lo pongo todos los días es un producto que aparte de una protección alta del 50 plus es para pieles sensibles con ácido hialurónico cosa que va bastante bien para las arrugillas y no es cómodo génico por lo tanto no os va a salir ningún granito lo tenéis que agitar antes de usar es bastante líquido lleva también la bolita esta a veréis veis es liquidito se extiende y se absorbe súper bien súper rápido en un momento ya lo tenéis completamente absorbido esta casa Isdín es comprada en farmacias y tienen productos muy buenos decidí comprarme hacer las ondas va a decir ondas californianas anda que iba a decir son las ondas surferas de la casa Aussie y llevan extracto de alga marina que es lo que estoy leyendo yo por aquí nada tú te lo agitas y por todo el pelo os explico este producto yo os lo recomiendo que los el penúltimo día o el último día ya predispuestas a lavaros ya la cabeza lo utilicéis porque si lo utilicéis el primer día de lavaros el pelo y sois de las que no lo lavéis con tanta frecuencia lo vais a tener que lavar al día siguiente sí o sí porque esto se queda luego el pelo todo apelmazado duro la sensación eso no me gusta las ondas sí que las deja lo deja un poco así medio alocado medio ondulado sí que lo hace y queda bonito pero lo que no me gusta realmente de este producto es que me noto que me hace resecar bastante el pelo lo deja muy muy apelmazado y como muy duro y seco es como si te hubieras echado un montón de espuma en la cabeza y eso a mí como no me gustan ni las espumas ni las lacas ni nada pues como que me echa un poquito para atrás unos complementos que me he pillado uno ya si habéis visto mi blog que abajo tenéis la dirección del blog y las demás redes sociales y si leísteis el post pues veríais ya este collar el collar que llevé yo me lo compré para la comunión de mi sobrino me encanta este collar lo compré casi a última hora por quien que dice me gustaba muchísimo estaba también en tonos azules lo compré aquí en la tienda de Coquette en el Vendrell esto es en Tarragona y para complementar el collar estas pulseritas que bueno una es en turquesa es esta así en turquesa que lleva la concha imagino que es la de esta la del camino de Santiago la conchita y si no lo parece esta es un coral que lleva la mano de de Fátima esta otra es un rosa palo y simplemente bueno pues lleva esta cuenta y ahí pone love y esta me la compré no me la compré en estas me las compré en Coquette cada una ya no me acuerdo ni el precio las cosas como son me gustan mucho porque los pomponcitos estos se llevan ahora bastante del tipo bo y esta me la compré donde me compré la chaqueta que os voy a enseñar ahora en la tienda de Cotó que también está en el Vendrell que es una tienda que me gusta mucho y esta sí que me acuerdo que salía por 6 euros son bolitas que son como si fueran de de vidrio me imagino que serán y una plumita y aquí va con un trocito de tela y un corazón que pone hecho a mano esto en cuanto a los complementos veis me las pongo aquí y yo estoy encantada de de la vida y me encanta y venga para arriba para abajo que se muevan estas cosas bueno lo último que quiero enseñar es que me compré también en la tienda de Cotó en el Vendrell esta chaqueta es de algodón es un tono blanco beige blanco beige no es un blanco grisáceo dios mío con bolsillitos aquí delante y va sin botones sin ojal y sin nada son de estas chaquetas abiertas me llega por debajo de la cadera y esta es de la casa de Musi Bon Bon es donde yo encuentro la marca la encuentro ahí en la tienda de Cotó que me encanta ya sabéis que esta marca a mí me encanta en la página web me imagino que también si os gusta podéis acceder a la página web de Musi Bon Bon y la podéis comprar por ahí por la página web también y nada oye que ya está ya está han sido todas las compras que he hecho en estos días y que que nada chicas que espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido un poquito y que nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene así que besitos muy gordos muy gordos terminar de pasar la semana muy bien que os quiero mucho y que nos vemos a la vuelta en nada y que nos vemos y que nos vemos